Estamos de vuelta Estamos de vuelta El programa de mañana Por favor El trabajo social influye En ese último ejemplo que él dice Él no sabe La ambulancia negra en Pimentel ¿Quién es la ambulancia negra? Martín de las Rosas Es una persona Que prácticamente no sabe ni hablar Una especie como de Gonzalo No sabe ni hablar Y ganó la alcaldía Tú sabes que hubo que buscar ese día 3.6 millones de pesos Ese día ¿Quién lo buscó? Pero dime quién lo buscó No, no, investigalo, te lo dejo a ti El PRM lo buscó Porque tú estás poniendo un ejemplo Tú estás poniendo un ejemplo Tú estás poniendo un ejemplo Pero el trabajo social Martín de las Rosas Si no tiene lo otro No hay nada Mira, solo cuando son fenómenos Puede un candidato Disculpame, amado Solo cuando es un fenómeno Puede un candidato Ganarle por encima A todos los recursos del Estado A todas las artimañas Que se hacen Es un fenómeno que tiene que nacer Pero competir Recursos Y usted sin un peso Usted no le gana a nadie Pero el trabajo social influye Porque yo no he dicho Que busque contras recursos Pero el trabajo El trabajo social influye Por eso te digo Que si tú enfrentas A Miledy y al chino Se lo lleva en cualquier condición Por el trabajo social Que ha hecho Miledy Miledy tiene una legión De mujeres de atrás Con la que ha trabajado Socialmente No podemos negar eso Y sin embargo El chino tiene siete generaciones O veinte generaciones De personas que ha formado Yo digo el chino El chino Igual que Alex 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 es alcalde Si no me van a escuchar No van a entender Pero Alex No me dejan concluir Alex Díaz Es alcalde de San Francisco Me luce verme Gracias al trabajo social Eso no es verdad Eso no es verdad Gracias a la televisión Que tenía Gracias a ese trabajo social Que hizo ahí De ayuda en su programa No se pierdan en eso A su programa Eso no es un trabajo Eso son campañas políticas No fue un trabajo social En la ayuda Malcom Miguel Vasco Está siendo candidato Por el partido Eso es por trabajo social ¿Quién? Betty Jerónimo Está siendo candidato Por trabajo social No creo que no son todos los Bolívar Valera Está siendo candidato Simplemente lo que están buscando Es la popularidad De ellos Aló buenas Buenas Adelante Adelante Comienza Como él no se va a dar Buenos días Aló buenas Me va a permitir hablar Con el amable televidente Buenos días Le habla Francis Rodríguez Buenas Bien bien Adelante Óyeme Volviendo a trajo Perdón de ustedes En cuanto a la política De su perfil Yo creo que una de las cualidades principales Que debe tener un político Es la honestidad La honradez Honestidad Y honradez Porque el presidente de Uruguay Me parece El accionar Dio ejemplo Muy a los puentes De cómo se debe hacer la política Y a todos políticos Puedes ir a Según Tercero Según ustedes Se basen el tema Parece algo Justo Óptico Y eso Hace que no Se haga la política Porque a todos Llevan a Monsac Y no es así Se está yendo contado Gracias La última parte No la pudimos escuchar Muy valiosa Porque precisamente Fue en razón Yerlyam Para ponerte en contexto De que Sócrates Al final de un comentario Ponderó De que El alcalde que debía de ocupar Tenía que tener Más allá de los votos Eran las condiciones De conocimiento del cargo Y sobre todo La formación Política Para asumir un cargo Como es la alcaldía De San Francisco de Macorí El amable televidente Dio su opinión Para Aportar Que dentro del perfil De ese candidato O de ese administrador De lo municipal Y dio su opinión Eso lo tratamos El tema de Carolina A los buenas Buenos días Buenos días Adelante Están haciendo Un gran análisis Sin fecha brega De esta edad Pero me lamento Que Preponder Que sea preponderante La parte Que tiene que ver Con que Si usted no tiene Un saco de dinero Y a cambio No tiene una entidad Usted se expuñó Entonces Vamos a tener Un país De corruptos Todo el tiempo De ladrones Por los siglos De los siglos De manera Que yo Yo Infiero En una parte Con ustedes Lo que tiene Que ver Con que los valores Puedan acesar Independientemente Del partido Que sean Silvestre Silvestre Es que eso no es Un planteamiento De nosotros Esa es la realidad Que estamos viendo Déjame terminar Que yo Una de las cosas Que a ustedes Le sucede Y lo decía Alguien Que ustedes Interrumpen La materia prima Que es el televidente Pero termina Nadie te está Guardando Yo te estoy Aclarando Yo te estoy Aclarando Yo te estoy Aclarando Silvestre Termina Termina Termino diciendo Lamento Ese tipo De análisis La honestidad Se va a imponer Más temprano Que tarde Miren lo que pasó En Argentina Y miren Todas las propiedades Que han tenido que hacer Para impedir A las fuerzas progresistas Que se desarrollen Como tienen que ser Sin embargo Vamos avanzando Poco a poco Este país va a ser liberado Más temprano Que tarde Aunque le especie Al demonio Gracias por su llamada El problema No es venir Con un discurso Incendiario La razón Debe ser Lo que debe Guiar Las opiniones De las personas En la República Dominicana Si no hay dinero No hay posibilidad De acceder A un cargo público Eso es lo que se ve De usted estar Viniendo Con un discurso Ahora metafísico Utópico De que los valores Se van a imponer Yo te digo Vamos a ir ¿Quién encana los valores? Vamos a ir Ayer Dice que les encana los valores Ahora Para que desarrolle Como era que le decían A Fulvio Ay hombre Tan bueno Pero no tiene dinero Si De mañana De mañana De mañana De mañana